el pie para aclamar la gracia en esta hora y donde esté extiende su mano Dios Padre Todopoderoso aquí está tu Hijo nuevamente delante de tu presencia que ha dicho un sí Señor desde hoy Padre Santo desde hoy y siempre Señor consagra su vida todo su ser Señor desde la coronilla de la cabeza hasta el plantar de los pies que esta palabra Señor llegue en lo más profundo de nuestro corazón y cada uno de nosotros que vamos a oír esta palabra los que escuchan a través del Facebook de una forma Señor que esta semilla Señor caiga en nuestro corazón consagranos a cada uno de nosotros Señor y tus ángeles que acampen en este lugar es todo lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el tiempo Tenga la bondad de tomar asiento Muy buenos días hermanos y hermanas ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Y en Cristo hay Poder, poder, poder A ver, a ver, a ver para el Señor lo mejor Cuando estamos en las cosas del mundo Haciendo cosas Tantas cosas ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Y a su pueblo Y en Cristo hay Poder, poder, poder Palma al Rey de Reyes Bien hermanos vamos a entrar directamente a la temática Saque su Biblia o algo o su móvil y comience a escribir o a escuchar correctamente lo que el Señor dice Gracias hermano Vamos a tomar dos citas como base para la meditación y la pregación de esta hora de la mañana Y vamos a tomar Isaías capítulo 6 Versículo 8 al 10 Isaías capítulo 6 versículo 8 al 10 Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías en esta hora de la mañana Isaías capítulo 6 versículo 8 al 10 Y dice la palabra de Dios Dice Versículo 8 del capítulo 6 dice Entonces oí la voz del Señor que decía ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí Aquí estoy yo Envíame a mí Y él me dijo Anda y dile a este pueblo lo siguiente Por más que escuchen no entenderán Por más que miren no comprenderán Entorpecen la mente de este pueblo Tápales los oídos y cúbrele los ojos Para que no puedan ver ni oír ni puedan entender Para que yo no, para que no se vuelvan a mí Y yo no los sane Palabra de Dios Queridos hermanos Hay muchas personas Como nosotros aquí estamos en este momento Venimos como cristianos a escuchar la palabra de Dios Venimos a la misa o algún otro servicio Pero muchas veces no sabemos escuchar Y eso no es un problema solamente de fe Es un problema cultural y de educación Nosotros podemos estar aquí reunidos, sentados Pero nuestra mente y toda nuestra percepción Están en otro lado Por ejemplo Por ejemplo Las personas Podemos estar sentados Escuchamos ruido Pero no somos conscientes realmente de lo que se dice El hermano está predicando La hermana está predicando Está enseñando Pero cuando regresamos a nuestra casa Y uno le pregunta ¿Qué fue lo que usted aprendió? En la asamblea o en la eucaristía O lo que se dijo No somos capaces de dar una explicación ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos educados El problema a veces de nosotros los latinoamericanos Nos gusta hablar mucho Y saber escuchar pocos Nos gusta que nos escuchen Nos gusta expresarnos mal que bien Y muchas veces eso nos compromete Y en sentido vulgar Me temo las patas No sabemos Ayer decía uno de los temas Era que hemos perdido la capacidad De discernimiento De ir escudriñando Desmenuzando Palabra por palabra ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado De saber escuchar Lo mismo pasa en lo espiritual Así como estamos ahorita Del 90% Tal vez un 10% Entiende lo que se dice Y también en la oración Como decíamos ayer No somos capaces de saber Escuchar la voz de Dios Hablamos mucho Repetimos mucho Y a eso le llamamos oración Y eso no se llama oración Se llama rezo O palabrería Pero aquí queremos hablar Realmente del envío Pero como sé yo Realmente que Dios Me está llamando a mí Dios nos llama A cada uno de nosotros Todo el tiempo Dios está cerca de nosotros Dios llama al anciano Como llamó Abraham En el libro de Génesis capítulo 12 Versículo 1 en adelante Y usted lo puede anotar Para que lo estudie más En su casa Dios llama a un anciano Que tenía ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? 15 años Por ahí se acercaron 80 A ver cuántos años tenía Abraham Abraham tenía 75 años Cuando Dios lo llamó Era un hombre de la tercera edad Era un hombre anciano Un hombre que tal vez Había perdido la capacidad De lo que tiene un joven En cuestión de fuerza Eso en Génesis 12 Verso 1 en adelante También vemos La vocación de Moisés Como Dios lo llama A Moisés Y vemos en el libro del Éxodo En su capítulo 3 Versículo 10 en adelante ¿Verdad? En el Éxodo Vaya anotando rápido Capítulo 3 Verso 10 en adelante También cuando Dios llama A Gedeón A liberar al pueblo De las manos De los medianitas ¿Verdad? A luchar Entonces Cada uno tiene Una vocación específica También Dios llama A Samuel Vemos en la primera carta De Primero en el primer libro De Samuel Vaya anotando En su capítulo 3 Versículo 1 en adelante Primera de Samuel Capítulo 3 Verso 1 en adelante Vaya anotando ahí Dios llama a Samuel Como llama a Gedeón Gedeón era un joven Guerrero Luego Samuel ¿Quién era Samuel? A los cuantos años Llamó Dios a Samuel Desde muy pequeño Era un niño Era un niño Que cuidaba al sacerdote Elí Era un sacerdote Que había perdido Y era anciano Y tal vez había perdido La visión O la fuerza O lo que sea Pero Dios llama A ese niño Y lo llama Para convertirlo En un gran profeta Porque en Samuel Es donde se va Realmente a constituir Los primeros reyes A través del ministerio De Samuel Para servir al sacerdote Luego para realmente Guiar al pueblo Hay una vocación Específica También tenemos A Jeremías Cuando en el capítulo 1 verso 4 En adelante Ustedes ven Como Dios Llama a Jeremía Y Jeremía Responde Igual como responde Samuel Igual como responde Gedeón Igual como responde El joven Moisés Igual como responde El anciano Abraham También tenemos La vocación De Jonás Lo encontramos En su libro En su capítulo 1 Verso 4 También Verso 1 a 2 En adelante Y también El apóstol Pablo Que era un Perseguidor Un perseguidor Del pueblo Nuevo Del pueblo Creyente En Jesucristo Y usted sabe La historia Ustedes lo pueden ver En Hechos Capítulo 26 Hermanos Hermanas Y cada uno Tiene una vocación Específica Porque la iglesia De Dios No es una iglesia De personas Acomodadas De personas Disculpe la expresión De personas Que vienen A calentar banca La iglesia Es una iglesia De servicio De servicio Lo malo Que cuando nosotros No entendemos Ni siquiera Venimos A la misa O al servicio Hermanos Porque uno vive Amarrado Anclado Encadenado Del trabajo Y si no hay trabajo Del entretenimiento De la vaguería De los vicios Y muchas veces Nos jactamos De llamarnos Cristianos Cuando realmente No vivimos Ni ejercemos El ser cristiano Esa es una Vergüenza Disculpe La forma Como les hago Llega Llega la gente ¿Qué es lo que se puede hacer? Cuando usted se hace Ciudadanos A los 18 años De edad En sus países En sus países O donde quiera Que estén Usted Tiene un compromiso Con el Estado Y el Estado Tiene un compromiso Con usted Hay derechos Y obligaciones Lo malo Que a nosotros Solo nos gusta Los derechos Que me den trabajo Que me den salud Que me den oportunidades Que me den seguridad Que me den esto Que me den aquello Que me den Que me den Que me den Y tú ¿Qué da? Naranja, sangre Nada ¿Verdad? ¿Sí o no? Así somos Y miremos también De donde venimos Hermanos Y luego Le andamos echando La culpa A los gobiernos No hermano Es que Es que el gobierno Tal Cuando usted Era muchacho Era patojo Se la pasó Toda la vida De parranda En parranda De vicio En vicio Y ahora que está viejo Le golpea la puerta El Estado Y dice que el Estado Tiene obligación De mantener El Estado No tiene obligación De mantener A nadie Ni tampoco Un padre Y una madre Tiene que mantener A un hijo De 18 años Nada que ver Una vez Que usted Tiene 18 años Usted es un hombre Y una mujer Hecho y derecho Y por lo tanto Usted tiene que trabajar Y darse su estudio Pero papá Mamá No son obligación De mantener Abagos Porque de los 20 años Mantener hijos Estoy creando parásitos Problema para mí En la sociedad En mi casa Y problema para la sociedad Ni sirve para mi familia Ni sirve para el gobierno Al contrario Vas a venir a tener problemas Porque vas a venir A meterte en vicio Y a veces Así pasa en la iglesia Por eso Pablo dice En los romanos Me he enterado Que algunos No hacen nada Y se andan Metiendo en todo Dice ¿Se han escuchado Esos romanos? A esos que no hacen nada Les exhorto En nombre de Cristo Que se pongan A trabajar Para que coman Así mismo Señor Decimos en la iglesia No podemos decir Señor Yo con doblar rodillas Y comienzo a orar Y le digo Señor Bendíceme Señor Dame salud Señor Dame vida Dame trabajo Dame aquello Protégeme Pero como Dios Te va a bendecir Te va a dar trabajo Primero no lo honras Segundo no lo obedeces Tercero Vas a la iglesia De vez en cuando De contrabando Cuarto no vives Como cristiano Y tienes el descaro De pedirle a Dios A ver Piense Piense A ver Usemos la cabeza A ver Usemos la cabeza ¿Por qué Dios Tiene que darnos Todo a nosotros Si nosotros No le damos nada? A ver Díganmelo en mi cara ¿Por qué? Y si usted No vive como hijos Vivimos más Como el vecino Como el diablo No, 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 no No confundamos La misericordia Con alcahuetería A ver Ubiquémonos Dice el Señor Si me buscas Me dejo encontrar Si perdonas Ah bueno Empiecen por ahí Entonces Dios no tiene obligación A ver Si perdonas Te perdono Amense a los unos Como yo los amo ¿Cómo se llama eso? Reciprocidad Reciprocidad Usted no le puede decir A su pareja Amame Y yo no le amo Y deja de ser caretuco No le puedes pedir Cosas de lo que no das ¿Por qué tu mujer Tiene que amarte Si tú no la amas? ¿Por qué tu mujer Tiene que respetarte Si tú no la respetas? ¿En qué parte de la Biblia Dice que tenemos Que alcahuetear? Entonces hermano Y Dios va mucho más Que la reciprocidad Que es otro tema Que algún día Les vamos a hablar Por eso dice Aquí el tema central es Realmente saber Responder A la vocación A la cual Dios Dios me ha llamado Por eso dice Habla del envío Por eso Isaías dice El Señor le presenta ¿Verdad? ¿A quién voy a enviar? A predicar la palabra A este pueblo rebelde A este pueblo que necesita Hay necesidades Hay necesidad De la presencia de Dios Y Dios sigue llamando Hay necesidad Pero solo Isaías dice Aquí estoy Señor Mándame a mí Lo mismo pasa con nosotros Dios nos llama Dios tiene una visión específica ¿Usted cree que solamente Usted vino al mundo A comer A ser hijo A pasársela bien Venir a calentar las bancas Y luego morir? ¿Se cree que vale la pena Venir así? Hermanos Tenemos que dejar un legado Cuando ya no estemos En esta tierra Tenemos que dejar un legado Nosotros como cristianos Tenemos la misma vocación De Jesucristo Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio A toda criatura Predicar el evangelio No solamente es Leer la escritura Y pararse al frente A darle una doctrina Predicar significa Testimoniar Es decir Dar testimonio Que Cristo vive en mí Y es eso Lo que hace falta En la iglesia En la iglesia No hace falta Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo En la iglesia Hay milagro Hay poder de Dios Hay sanidad Hay todo Pero lo que hace falta En la iglesia Es testimonio Porque eso lo tenemos Que dar nosotros Ya vieron Dios da su poder Dios da su milagro Porque Él es el que hace milagro Él es el que sana Él es el que levanta Él hace Pero de parte de nosotros Donde no hay Testimoniar Porque uno dice Mira hermano ¿Será que ustedes Nos ayudan aquí? Ay hermanito No tengo tiempo Mira hermanito ¿Será que aquí La iglesia necesita? Ay no, no, no Yo no me comprometo Con eso Ay es que yo No sé hablar Me da nervio Hermano Es que la iglesia No es solamente Es predicar de palabra La predicación Es predicar con testimonio ¿Cómo predico yo? Uno dice Yo predico Dando ejemplo Dando consejos Limpiando el piso Limpiando, pintando la pared Arreglando eso Si yo soy una persona profesional Pongo al servicio de la iglesia Mis capacidades Lo que Dios me ha dado Si yo soy abogado Médico, artitecto Mecánico Etcétera, etcétera Mira hermano Aquí estoy Yo tengo esa profesión Póngame a mí a trabajar ¿En qué puedo ayudar a la iglesia? A edificar el cuerpo de Cristo Vean Ustedes han escuchado Una alabanza antigua Tal vez la gente Que más sabe Un poquito Que son católicos ¿Verdad? A edificar la iglesia A edificar la iglesia A edificar la iglesia Del Señor Hermano Ven, ayúdame Hermana Ven, ayúdame A edificar la iglesia Del Señor Los jóvenes son iglesia Las niñas son iglesia Los ancianos son iglesia Todos iglesia del Señor No hay iglesia selectiva Porque si la iglesia es selectiva Ya no es iglesia, es secta La iglesia es de Todos El joven como joven aporta El niño como niño aporta El anciano como anciano aporta Cada uno tiene que aportar Para edificar la iglesia Por eso el Señor dice Hermano Tenemos que tener como Isaías La capacidad de escuchar Y responder Diga conmigo Capacidad De escuchar Y responder Ahora Preguntémonos cada uno a nosotros No preguntemos a los demás Porque no somos conciencia de nadie Realmente En todos los años Que yo me llamo cristiano He desarrollado La capacidad de responder Y escuchar O escuchar y responder Escucho la voz de Dios Todos los días en mi vida Escucho la dirección de Dios Para llevar mi vida Correctamente Sería bueno Sería bueno que nos preguntemos A nosotros mismos Aquí tenemos que venir A desarrollar Esa capacidad De escucha Y también De respuesta Porque si ustedes No escuchan a Dios Yo no escucho a Dios Y yo no respondo a Dios Para que carajo Estamos metidos Entonces En una iglesia Ustedes piensan Que la iglesia Es milagraría La iglesia no se funde En milagro Cuidado Eso está bien Para la secta Que hace el negocio De la fe De la gente ignorante Pero la iglesia No se basa en milagro La iglesia se basa En la resurrección De Jesucristo En la fe En Cristo Jesús Por eso Pablo dice Si Cristo no hubiera Resucitado Vana es Nuestra fe Los milagros son Señales de que El reino de Dios Ha llegado Y de que El poder de Dios Está en la iglesia Y que su palabra Tiene poder Y el que cree En Jesucristo Queda sanado Pero la iglesia Se basa En la resurrección Del Hijo de Dios En Jesucristo Por eso En esta perspectiva Nosotros tenemos Que venir A desarrollar No es una iglesia De patrones Es una iglesia De servidores La semana pasada Que celebramos La cena del Señor Dice que Jesús Dice el Evangelio De Juan Que Jesús Entró con su discípulo Al momento de cenar Dice que Se sacó la capa Se ajustó una toalla Y se puso A lavarle los pies A todo su discípulo Y en eso Pedro Le dice Como es que Tú me vas A lavar los pies Si siendo el maestro Y el Señor Le dice Tengo que lavarte Los pies Por aquello Y por esto Y por lo otro Y le comienza A explicar Ustedes han visto Lo que estoy haciendo Yo que soy el maestro Yo que soy el Señor Yo que soy el Señor Me pongo a lavarle Los pies a ustedes ¿Para qué? Para darles el ejemplo Para que Cuanto ustedes Se hagan lo mismo Los unos a los otros En la iglesia Hay enfermos En la iglesia Hay necesidades En la iglesia Hay tantas necesidades Que necesitamos Más hermanos Y hermanas Jóvenes Niños Ancianos Adultos Para servir Al Señor Y por qué Le dice Jesús eso Porque yo no quiero Que entre ustedes Se vuelvan tiranos Ah hermano Yo mando Yo tengo 50 años Aquí hermano De manosear Esa letra de la Biblia 50 Sí porque la gente Más no sea Otra cosa Es vivirla Ah hermano Ah no Yo sé más Porque yo soy Yo soy licenciado Tú no sabes Tú no tienes estudio Y por eso se divide Usted no piense Que el montón Y alguna Esta palabra Les va a caer Como mal El montón De grupitos Que andan aquí Para allá A veces No son vocación Son división Yo le dije Algo A uno Le va a caer mal Pero ¿Qué le vamos a hacer? La división Es poder Dominar Poder Dominar Y como esta cosita Está impresa ahí Cualquier baboso Compra la Biblia La interpreta No la interpreta Porque no saben De interpretar La leen La reflexionan Y ahora sí Vamos para arriba Vamos a ver Cual está mal parado Y le cazaqueamos Le lavamos el cerebro Conversión Eso no es lavado El cerebro No es conversión Es lavado El cerebro No han entendido Lo que significa Por eso Primera de Corintio Capítulo 12 Verso 28 En Primera de Corintio Vaya anotando Por favor Porque yo quiero En su casa Se ponga Revisar A ver Que fue lo que dijo El padrecito Medio loco Pero vamos a ver Bien Dice En Primera de Corintio Capítulo 12 Verso 28 Dice Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego es profeta Los terceros maestros Y luego los que hacen milagros Y después los que sanan Los que ayudan Y los que administran Y los que tienen Don de lengua El apóstol Numera uno De los cuantos No todos Pueden ser padrecitos Como no son llamados A ser padrecitos Presbiter Como mi persona Ni todos son profetas O tienen dones De profecía Maestros Doctores Apóstoles Etcétera Etcétera Cada uno Somos llamado Con un don Específico Ahora La pregunta Que yo quiero hacer A algunos de ustedes A todos ustedes Usted ya descubrió Cuál es el llamado Y el don que Dios Te dio para trabajar Hermanos Dos, tres Y los demás Se durmieron A ver Ya descubrieron Cuál es el don Entonces pongas a trabajar Pongas a trabajar Ojalá en la iglesia Hermanos Todos los hermanos Ahí donde ustedes Se reúnen Pongas a trabajar No esperen Que el hermano Le diga Mira hermano Aquí estoy listo ¿En qué puedo ayudarlos? Mire yo Yo les sé hacer Bueno la brocha El soplete Aquí estoy para pintar Mire hermano Yo sé Ahí para la cocina Yo sé Las mujeres Los hombres Mire yo soy Medio chef Bueno yo voy a ayudar A cocinar ahí Ahí yo soy Medio cazaquero Sé un buen macero Voy a ver A cómo les vendo Por ahí Pero hay siempre Forma de servir Hermanos El problema Es que la iglesia No que lo haga él Es que él Ya tiene más años Es que Y peor si el otro No te hizo caso Es que él no me hace caso A mí Mejor yo no voy a servir Así dicen muchas veces Y siempre se termina Dejando a una O a dos personas Solitos ¿Verdad que sí? Nos refugiamos detrás Pero como el otro Sabe su vocación Ni modo Le eche la gana Pero él está haciendo Su vocación No la tuya Que no se te confunda Él está haciendo La vocación A la cual Dios lo ha llamado Respondiendo Al ministerio Amén hermanos Dele palma A la palabra Del Señor Los que ayudan En la limpieza De la iglesia Los que recogen A los hermanos Para ir a la iglesia Los que hacen con vida Para vender en la iglesia Los que ayudan A los necesitados A los que tienen don de oración A los que visitan enfermos Encarcelados Hay cuantos hospitales Llenos de enfermos Y hay cuantos enfermos Abandonados De su familia Que no hay quien Les lleve una palabra De aliento Y nosotros vivimos Tan embuido En nuestro trabajo En nuestras responsabilidades Diarias Y en nuestro egoísmo Que pensamos Que los únicos Necesitados Somos nosotros Como quiere Que tus hijos Van a hacerse Más humano Si a veces Los padres Somos los que Hacemos los hijos Inhumano Porque vivimos Tan enreigado En el trabajo Que llegamos Cansados Con los pies Que nos duele A dormir Mientras los patojo En el mundo Que se construyen En su cabeza Cada vez Tal vez Nuestros hijos De vuestros hijos De ustedes En vez de hacerse Más humanos Más indiferentes Viviendo en su mundo Música Diversión Tecnología Etcétera Etcétera Y la forma De enseñar A los hijos No es eso Y a veces Vivimos enojados Cuando nuestros hijos Se meten en droga O se meten En otras cuestiones Y luego Queremos Hacerlos cambiar Regañándole O con otras cosas Cuando a los hijos Se les enseña Con ejemplo La fe cristiana No se reduce A cuatro paredes De un templo La fe cristiana La iglesia Se vive en el hogar En el matrimonio En la familia Donde se enseña A orar Donde se enseña A respetar Donde se enseña Realmente A ser solidario Ahí se vive La iglesia Hermanos Que cuesta Dejar dos horas El fin de semana Llevar a tu hijo A tus hijos Al hospital A orar Por un enfermo O a la casa Del vecino Que está enfermo Vamos mijo Vamos a orar Por esa persona Mira yo te di Cinco dólares Para que gastara Esta semana Te vas a comer Tres los dos dólares Vamos a comprar Algo para el enfermo Que vamos a visitar Estás educando Hijos en la fe Y haciéndolos Más humanos No muchachos Ahí que parecen Robó O zombi Que ni siquiera Saben saludar No sé si llamarlos Humanos O extraterrestres Muchos de ustedes O la mayoría Ustedes grandes Venimos de hogares Humildes Pero ricos En valores Ustedes ahora Tienen carro Casa Pero pobres En valores Perdone que les diga Ahí En la casa Podrás tener casa Podrás sentarte En un carro Que te pueda Dar unos cuantos Miles de dólares Pero eres pobre En valor Porque no tienen valores No saben saludar No saben respetar No saben ser solidar De nada te sirve Eres un montón Más de los hipnotizados Del consumismo Y del capitalismo Moderno Y más de este país En nuestro pueblo Los chicos No tienen el lujo De ponerse zapatos Caros Pero tienen algo Que no se compra Con dinero Que saben respetar Y tienen valores Y no fácil Se pervierten Por eso hermanos Hay quienes son llamados Y no entienden Ese llamado Veamos Lucas 14 Verso 16 En Lucas 14 Verso 26 16 Lucas 14 Versículo 16 Lucas 14 En versículo 16 Dice la palabra Voy a repetir Lucas 14 Verso 16 Verso 16 Hasta el 24 Ahí estamos Bien Voy a leerles Despacio Dice Jesús Jesús le dijo Jesús le dijo A un hombre Y dio una gran cena Y mandó a invitar A muchas personas A la hora de la cena Mandó a la cena Mandó a su criado A decir a los invitados Vengan porque ya la cena Está lista Pero todos Todos comenzaron A disculparse El primero le dijo Acabo de comprar un terreno Y tengo que ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Te ruego que me disculpe El otro dijo Acabo de casarme Y no puedo ir El criado regresó Y se lo contó Todo a su amo Entonces el amo Se enojó Y le dijo al criado Ve pronto por las calles Y los callejones De la ciudad Y trae acá A los pobres Los inválidos Y los ciegos Y los cojo Más tarde El criado dijo Señor Y ahí se lo que usted Me mandó Y todavía hay lugar Entonces el amo Le dijo al criado Ve por los caminos Y los cercados Y obliga a otros A entrar Para que se llene Mi casa Porque les digo Que ninguno De aquellos primeros Invitados Comerán mi cena Palabra del Señor Dele palma A la palabra del Señor En esta parábola Nosotros miramos A los que fueron Llamados A la cena Tres tipos De hombres Cada uno De ellos Dio excusa Y no atendió El llamado Y estas tres excusas Son las razones Por la cual Muchos también No atienden El llamado De Dios Muchas veces Nosotros también Como dije al inicio De esta predicación También somos Como ellos Si o no No puedo ir Porque tengo Trabajo No puedo ir Porque tengo Que limpiar La casa No puedo ir Porque voy a llevar A mis hijos A pasear No puedo ir A veces hermano Dice Y usted Lee la Biblia De vez en cuando Y de contrabando Es que Es que no me da tiempo Y luego cuando ya dice Es que ya mis ojos Ya no miran Hermano Dice Y ya se me olvida De comprar Unos lentecitos De lectura Y ya no leo Siempre ponemos Pretexto Amén Si o no Siempre ponemos Pretexto A nivel personal No sabemos Orar ¿Por qué? Porque no damos Tiempo No conocemos La escritura Porque no damos Tiempo No sabemos Escuchar La voz de Dios Porque no damos Tiempo No sabemos La dirección De Dios Porque no damos Tiempo Es decir Perdone la forma De la que hablo A veces Ahí si como dice Los guatemaltecos El que le cae el guante Que se lo Dice Hermano Y a veces Vivimos una cuestión De ignorancia Y lo mismo Para el servicio Del Señor Ponemos el pretexto Como esos tres hombres Que los invitan Pero cada uno De ellos Ponen pretexto Dios 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 No está Diciendo Que no Trabaje Dios Dios No está Diciendo Que usted No lleve Una vida Como cualquier Mortal Pero cada Cosa Tiene su Tiempo Libro Iglesia Este dice Hay tiempo Para nacer Hay tiempo Para crecer Hay tiempo Para reproducir Hay tiempo Para casarse Hay tiempo Para amar Hay tiempo Para odiar Hay tiempo Para recoger Hay tiempo Para Cada Cada cosa tiene su Cada cosa tiene su Entonces nosotros estamos endeudados con el Señor Porque le robamos todo el tiempo ¿Si o no? Le robamos al Señor todo el tiempo Póngase a pensar, a ver vamos De un día a otro día ¿Cuántas horas hay? 24 12 de día 24 horas tienes Ponte que trabajes 10 Te sobran 14 Ponte que pongas 4 horas Para limpiar la casa Te sobran 10 El Señor no te está pidiendo ¿Cuántas horas sobró? 10 Vamos a sumar Si saben la matemática ya perdieron A ver vamos a ver Te sobran 10 De un día para ir al otro día al trabajo 10 Los médicos dicen que nosotros los que ya estamos ya un poquito avanzaditos No digo yo porque aún no soy anciano Hay que aclarar Hay que aclarar Aún no estoy anciano La verdad Un poco madurito nada más Bueno Tenemos que dormir 7 horas Los chicos si Como la niña que está por aquí Si tienen que dormir entre 8 o 9 horas Pero nosotros 7 horas Es lo más correcto Más pasado 8 Pero ya eso lleva Tengo 2 horas todavía para comunicarme con el Señor ¿Cuántas horas todavía me sobran? Si son 8 Pero como son 7 horas que tengo que dormir Pero no les voy a quitar Póngale 8 Para que no sea No será mala onda 8 8 8 horas Tienes 2 horas para hablar al Señor Ponte que una hora Ores Una media hora Lea la palabra de Dios Todavía te sobra media hora Dele palma a la palabra del Señor Hermanos Mire Somos egoístas ¿Qué somos? Y luego cuando vienen los problemas y la enfermedad Ay Señor ¿Por qué a mi Padre? Y me pasa todo a mí Si el mundo se me viene encima No seas tan caretuco Si fuiste egoísta todo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué le exiges a Dios Lo que tú no le das? Él te ha dado todo Y te lo sigue dando Cada vez que usted pone los pies en la cama Yo cuando abro mis ojitos hermano Y veo que estoy vivo Oh gracias mi Dios Y yo siempre al Señor No le pido tu min Señor dame vida Gracias Señor Por otro día más Mi felicidad hermano Es estar vivo Y yo le digo Del resto me la arreglo yo Yo no le pido tu min Yo no le pido dinero Perdón que se me salió el canjobal Pero yo no le pido dinero Yo le pido salud Salud, vida y sabiduría Nada más Con eso me arreglo Con que me da salud Ya tengo capacidad Del dinero A ver que ya sabe Pero yo me la busco No te preocupes Le digo al Señor Hermanos Somos egoísta Somos tan egoísta Tan miserable Y muchas veces Somos inconsciente Que cuando oramos No oramos Con nuestra conciencia Si no que oramos De lengua Y cuando oramos Solo de lengua Es cuando realmente El poder de Dios No se manifiesta En nuestra vida Porque no somos Consecuente No somos Consecuente Vaya anotando usted Vamos a ver El primero hombre El primero Ha comprado Una finca O hacienda O tierra Como usted lo quiera llamar Estos son los que Se pasan echando Raíz en este mundo Comprando Vendiendo Los que le dan Prioridad Al dinero Ante que Dios A los carros A las casas A fin de cosas De este mundo Como diría En primera de Juan Capítulo 2 15 Primera de Juan Capítulo 2 15 Colosense Capítulo 3 1 Y Proverbio 23 4 Le damos Prioridad A las cosas Ternal No es que el Señor Dice que sea Despreocupado en eso Sino que le damos Que dije la palabra Prioridad Y el darle Prioridad A las cosas Materiales Se llama Ídola ¿Cómo se llama? Dígalo más duro Para que sepa Porque a veces Usted se encuentra Con los hermanos Loco por ahí Y dice Hermano Usted tiene un muñeco Usted es un idólatra Usted se van a ir Al infierno Como que un muñeco Que le pone santo Que le se llama santo San Pedro San Pablo Santiago Como que tú le quieras Eso no es idolatría La idolatría Es toda cosa Que le damos Prioridad Y no a Dios ¿Qué dice En Génesis El mandamiento? Oye Israel Amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y al prójimo Como a ti Los diez mandamientos Cumplidos Algunos no Dicen que no sigan A las imágenes Habría que estar loco Para yo creer Que una imagen Es Dios Habría que estar Mal de la cabeza No sé en qué mundo Viven Prioridad A veces nosotros Somos los más Idólatras Hablo general No me estoy Confiando de una persona Podemos saber Cosas de la Biblia Podemos saber cosas Pero siempre Mi corazón Primero mi dinero Primero mis responsabilidades Primero las necesidades Primero aquello Primero aquello Entonces ya no es el Dios Que tú Verdadero bíblico Si no es el Dios Que tú te ha hecho Se llama necesidad Póngase a pensar Y quizás esta palabra Les caiga mal a alguno Y no estoy nada En contra de eso Cuando no tenemos nada ¿Qué le pedimos a Dios? Señor dame un carro Ya tienes un carro Ya no te conformas Quieres dos Señor dame una casa Yo sé que Dios Nos bendice Pero primero Hay que honrarlo A él Y servirle a él Y lo demás Viene por añidedura De sobra No es que Dios Este en contra De las cosas Que sirven Temporalmente Para el hombre No Entiéndame que no Pero no podemos Darle el corazón A esas cosas No podemos darle prioridad Porque cuando usted Se muere Aquí se queda De que le sirvió Toda la vida Acumulando cosas Y cuando usted Se muera Todo se queda aquí Y que es lo que Van a hacer Los que van a heredar Lo van a vender ¿Por qué? Porque al que nada Le cuesta Fácilmente Lo destruye Dele un carro A su hijo Y va a ver Como se lo De barata Rapidito Porque a él No le costó ¿Es la verdad O no es la verdad? Cuando usted Tiene que comprar Se fue el repuesto Y el repuesto Se me va a costar Como un mes De trabajo Es un mes De trabajo Entonces dice Si la primera vez Yo lo aprendí usted La segunda no Voy a tratar bien Calidad mi carrito Suavecito Va a pasar por ahí Para no maltratarlo No le voy a poner Mucho el pie Para que no se me chingue Rápido el motor ¿Sí o no? Pero el patojo No Dale hasta Si no hubiera Semáforo Y no hubiera policía Uy Ya que le agarre Alas Porque no le cuesta Por eso hermanos Ya vieron El primer hombre Vamos con el segundo hombre He comprado Cinco yuntas De buey Estos son los Que se afanan Con el trabajo Aquí entramos Nosotros Estamos en la segunda Categoría Entonces Algunos Tal vez otros Vieron los primeros Los que ya tienen Más o menos Tumín guardadito Por ahí Que se la pasan Comprando casa Y terreno Pero el segundo Es del común Estos son los Que se afanan En el trabajo 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 Y como Forma de Respirar Respirar Tener un descanso Es entretenerme En cosas O agarrar vicios Amén hermanos El trabajo La limpieza De la casa Porque la yunta Del buey Tanto antes Como hoy en día Han servido Para trabajar Ya vieron Como les enseño La junta del buey Quiere decir Es el trabajo Le dio prioridad Al trabajo Al llamado Que se había hecho Que le dio prioridad Al trabajo O al llamado A ver No escucho Al trabajo O al llamado Recuerden que Yunta Se refiere Al trabajo Por eso Lo voy explicando Parte por parte Ya si se me aburre Ya no es problema Mío Usted puede Confrontarlo En marco Capítulo 8 Vaya anotando Por ahí Capítulo 8 Verso 36 Para que usted Lo confronte Marco 8 36 Anótelo Rapidito Nada más Eclesiastés Capítulo 1 Eclesiastés Capítulo 1 Y Mateo Capítulo 6 Verso 25 Al 38 En esta categoría Es muy común Como decía La hermana El trabajo El trabajo Y el poco tiempo El facebook Instagram Twitter Youtube Y o etc Eso está hablando De las cosas sanas Todavía No digamos Las cositas Por ahí Medias perversas Hablando de cosas Comumente Vean En el tercer hombre Anótelo ¿Cuál es el tercer hombre? ¿Qué le dice? Acabo de Casarme Ese es el tercer hombre Este es lo que pone Su matrimonio Primero En primer lugar Está muy sujeto A su esposa O a su esposa Yo he escuchado Mucha gente Yo ayer le decía Un testimonio De muchos hermanos Que a veces Se meten en lío Con la familia Por servir a Dios Y yo le he dado Testimonio De un hermano Que decidió Servir al Señor En la iglesia Dios lo llamó Para hacer Doctrinar Dar catequesis Enseñar la palabra Y todas esas cosas Y dice que Cuando él no servía A Dios Cuando él se iba A las parrandas La mujer feliz 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 Y cuando llegaba Medio tragueado Más feliz Porque hoy hay fiesta Ustedes ya saben A qué me refiero Pero cuando el Señor Lo llamó Y él decidió Dejar La vagabondería Y convertirse Y luego entrar Al servicio Porque la conversión Me lleva al servicio No hay amado De Dios Si no hay servicio No hay amado De Dios Si no hay servicio Hermano Y entonces Dice que Comenzó a estudiar Ay la mujer Es como que El diablo se encarnó Y cada vez Que llegaba De la iglesia Y en la tarde Hermano Encontraba al diablo Vestido de mujer Ya te fuiste A ver con tus amantes Sinvergüenza Que no sé qué Que no Todo el tiempo Y le hacía la vida Imposible Y llega un día Ya casi llorando El pobre Mira Ya no sé qué hacer Ya creo que me voy A tirar la toalla ¿Por qué? Mire Desde que acepté Al Señor Y decidí servir A Dios Me enfrenté Con el diablo Yo antes tenía paz Tenía paz Digo paz Entre comillas Vivía tranquilo En mi hogar Tranquilo Mi mujer Me atendía Era muy amable Pero mi mujer Es como que la cambié Digo yo no sé Si mi mujer Se fue de vacaciones Y lo mismo pasa Con los hombres Cuando las mujeres sirven Y peor todavía Los hombres Porque como a veces Somos más machistas Si No te vas a ir Ya te vas a encontrar Con tu amante Ya me dijo la vecina Que estuviste con tu amante Y si es peor El padrecito pasó por ahí No ya te estás contando Con el padrecito también La pobre mujer Ya le dieron de marido Al padre Al catequista A todo mundo Y al rey mundo Hermanos Entonces uno Lo que hace mejor No servir Por eso dice Cuando nosotros Por eso dice el Señor Si me amas Más que tu padre Tu madre Tu esposa Tus hijos Tus hermanos Entonces si Eres digno Voy a repetir Amar a Dios Con todo tú Y Jesús dice Si me amas Más Que Miren hermano Ahí está Nadie puede Perseverar Si no sabe Amar a Dios Yo me hacía bola Cuando era muchacho Hermanos Yo no entendía Y digo Pero si tan difícil Es seguir al Señor Yo soy muchacho Yo siento lo que siente Cualquier patojo Cualquier hombre Veo las muchacho Y todo Yo no entendía Pero cuando uno Logra entrar En la profundidad Del amor De Dios Porque ahí Uno entiende Y wow Ahora si entiendo Entonces para mí Y el pecado No es un problema Hermanos Pero cuando uno No logra Encontrar ese amor De Dios Como que todo Fuera Realmente Como cuesta Arriba Todo lo tenemos Que hacer Por amor A Dios Voy a cambiar Por amor Voy a servir Por amor Voy a ofrendar Por amor Voy a perdonar Por amor Voy a esforzarme Por amor Voy a luchar Por amor Porque ama a Dios Por eso el día En que estemos Frente al Señor Hermanos El Señor No lo va a amar A ver Marcos Voy a reclamarte Por tu debilidad Si el Señor Sabe de que carajo Está hecho Marcos El Señor Me va a decir Me va a juzgar Cuanto he aprendido A amarlo a él Y al prójimo Porque si usted Sabe amar Sabe servir No importa Si llega usted Cansado No importa Si ya con dolor No importa Como esté Usted sabe Que hay alguien Que lo necesite En una oración Usted se va a orar Hermano Aunque está con hambre Hasta se le olvida Se le olvida Que está con hambre No importa Cuanto hay que caminar No importa eso E incluso A veces uno va A servir Y ni siquiera Un vaso de agua Te dan Mucho menos Para que regreses En el carro En un pasaje En el carro de pasaje Nada Pero uno lo hace Gratis Porque ama Porque Dios Va a obrar En otro momento Por amor Pero cuando nosotros No nos han enseñado Que la fe en Cristo Se radica En el amor Y ese amor Es lo que tenemos El que ama a Cristo Ama a la iglesia Hay mucha gente Que dice Y eso es una Tremenda estupidez Hermano Yo creo en Cristo Pero no en la iglesia Ustedes han escuchado Yo aquí Bien calidad Así bien cómodo Bien bacano Bien ahí En mi casa Y Mire yo no fumo Yo no robo Yo no mato Yo no esto Yo que Pero Y por tanto No necesito Ir a la iglesia Cuando la gente Me dice Usted no es ni chicha Ni limonada Es como lo que dice El Señor Ni comes Ni deja que otro coma Ni entras Ni deja que otro entre Vean Hay gente Que así dice Se creen Mediodioses Creen que no necesita Todo ser humano Es pecador Todo ser humano Tiene debilidades Y todo ser humano Necesitamos de Dios Sin Dios No nos podemos Realizar Yo soy feliz Hermano Porque la vida Tiene sentido Para mí Cada vez que me acuesto Me levanto Hay algo Poderoso Que a mí Me motiva A seguir luchando Aunque el día Que me acosté Tuve un día pesado Con problemas Con limitaciones Con tantas cosas Pero al siguiente día Abro los ojos Y digo Wow Gracias Señor Y tengo Esa responsabilidad De seguir luchando Hay sentido En mi vida Que hay que atender Acá Hay que ver acá Que reunión aquí Que misa por acá Esto lo otro La vida de uno es así Es una vida Bien vivida Alguien me preguntó Alguien me preguntó Y me dice Mire Mire Marcos Me imagino Y como dice Será que es difícil Difícil ser Sacerdote O pastor Y yo le digo Ah no hombre Es la vida Más linda Que hay Yo vivo Yo vivo la vida Como a mil kilómetros Por hora Hoy estoy aquí Con la ayuda de Dios Mañana ya estoy Viajando para Subiendo para Los cuchumatanes De Guatemala Y el martes Estoy en la frontera De México Llevando la palabra De Dios Atendiendo a la gente Comunidades Sacramentos Predicando Estas reuniones Sentiendo Sentándome a arreglar Problemas A escuchar regaño Y esto Pero ahí está Ahí está la vida Ahí está Y yo ya tengo La gente hermano Un montón de cosas Ya para el Viernes regreso Viernes a la noche Regreso Sábado tengo tal cosa Domingo tal cosa El otro martes Ya tengo reunión Con el obispo Luego por ahí Dios mío Yo no siento El tiempo pasar Porque sirvo Porque sirvo Ese mis hermanos Dice Mira Marco Dice Cuando vas a venir Hombre Pégate una vacación Ya pasó Tanto Y cuánto tiempo Pasó mi hermano Le digo Ya tres años Ya no has venido Me dice Yo pensé Que era unos meses Nada más Le digo No se siente Como el otro día Dice Mire padre Y cuántos años Ya tiene aquí Con nosotros A ver dos mil Ah mi hijo Ya va a ser diez años Le digo No siente En cambio el vago El día se le hace largo No le ha pasado Lo que estamos A costumbrados A trabajar Si no hacemos Si no estamos Ocupados Ese día No sé Porque estamos Enfermos Algo nos pasó Dios mío El día nunca termina Es como que Estar Encarcelado Yo me desespero Hermanos Tenemos que cada uno De nosotros Descubrir La vocación Así como Abraham Abraham tenía 75 años Y el Señor Le dice Abraham Deja tu parentela Ve a reunir A mi pueblo Y Abraham Dice Agarra a Sara A los que están Cerca de ti Y vete a caminar Vete a reunir El pueblo Y dice la palabra De Dios Que Abraham A sus 75 años Recibió la misión De Dios Para ir A reunir Al pueblo Que él había creado No tenía 12 años No tenía 18 años Tenía 75 años Abraham podía decirle Al Señor Ya soy viejo Ya estoy esperando La calaca Para irme de aquí Pero Abraham No le dijo nada No le dijo Soy viejo Solamente Abraham Obedeció Dele palma A la palabra Al Señor Lo mismo Samuel 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 era un niño Porque Ana Lo dejó Como forma De responder A Dios Hacia la petición Porque ella No podía tener Ustedes saben La historia De Ana Un niño No estoy hablando De un adolescente Estoy hablando De un niño Y en una noche Dice la palabra De Dios Que el Señor Lo llamó Samuel Samuel Ustedes saben La historia Que no lo voy Aquí a volver A repetir Y el sacerdote Entendió Que era Dios Que lo llamaba Y le dijo Si te vuelve A llamar Tú responde Y dile Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Es lo que la palabra De Dios Nos llama A responder No a cuestionar A decir Señor Aquí estoy dispuesto Cuanta gente joven Y también Se están aquí Dale Sírvele al Señor Dale tu juventud Y si tú eres mayor Dale tu experiencia Como persona adulta Dale sentido A tu vida La vida La encontramos sentido Cuando servimos A los demás Cuando usted sirve A los demás La vida De nosotros Cambia Tiene sentido Sabemos que Nuestra vida No solamente Somos trabajo Sino que somos Persona Cuando usted sirve Es persona Cuando usted Está sirviendo Usted está Ocupando su lugar Usted está Siendo otro Cristo Si nosotros No mostramos A Cristo ¿Quién lo va a mostrar? Dígame usted ¿Cómo queremos Que más hermanos Conozcan a Cristo? Si somos egoístas El rostro de Cristo Se encuentra En el enfermo El rostro de Cristo Se encuentra En el desamparado El rostro de Cristo Se encuentra En el necesitado Dale palma Si es para el Señor Nuestro mundo No se reduce Solamente A nuestro propio Entendimiento Hermano En el ámbito No desarrollamos Nuestra vida Es una vida Que va más allá Tenemos que Realmente ser Colaborador E instrumento De su reino De Dios Para eso Está la iglesia Para colaborar Extender El reino de Dios Y mostrar Que Cristo vive Vive En la iglesia En medio de nosotros Sirvamos No podemos dejar Voy a repetir Al inicio Que la niñez De vuestros hijos Se reduzcan Al materialismo Y al hedonismo Entiéndanme bien Aunque ustedes Estén en la luna Son cristianos El estar En este país No te hace Diferente De los mortales Ni te exime De la responsabilidad Como cristianos Es aquí Donde más Tenemos que trabajar Para mostrar Que Cristo vive Empieza en su hogar Empieza usted A dar un tiempo Quien toque el corazón De vuestros hijos Es Dios ¿Cuántas veces Usted papá Mamá Se siente frustrado Porque sus hijos Se metieron En algún vicio Y no es culpa De ellos Porque un joven Cuando tú le das Consejo de palabra Te recibe El 10% Pero cuando tú Le das ejemplo Te recibe El 90% Nosotros los que Ya somos adultos Hermanos Hay muchas cosas Que recordamos De nuestros padres Aunque ya no están En cuerpo ellos Pero siempre recordamos De nuestra mamá De nuestro papá Para algunos Nuestros padres Eran ejemplo De fe Y de respeto A Dios Solidaridad Yo creo que Ahí empieza La misión Y la vocación A responder Al llamado de Dios Trégalo a la iglesia Yo no estoy diciendo Que le dejo La biblia Bajo la cabeza Ni que le hables De religión No Dios no es religión Dios es vida En abundancia Dios no es una religión Hermano La fe se vive En todas las dimensiones De la realidad humana Mi fe la vivo En el trabajo La vivo Con mis compañeros Lo vivo Con mis amigos Con mis amigas Los que tienen Pareja Con su pareja En todas las realidades Tenemos que manifestar A Cristo Pero un Cristo Vivo Porque Cristo No se quedó En la cruz Cristo nos dio La salvación En la cruz Pero no se quedó En la cruz Él ha resucitado Y envió Su espíritu Para quedarse En cada uno De nosotros En cada uno De nosotros Por eso Tenemos que Descubrir Y decir como Decir como Isaías Cuando era muy jovencito Envíame a mi Señor Envíame a mi Yo quiero anunciar Tu palabra A un Cristo vivo El que sabe amar El que sabe compartir Hay necesidad Hay necesidad De la iglesia Este es el mensaje Porque ya terminó Mi tiempo Hoy si cabal No me pasé Tanto como Las dos Te mando ¿Verdad? Creo que ayer Me pasé Hermanos Espero que no No pertenecemos A ninguno De los tres grupos Que no pongamos Pretextos Nuestro Nuestro Familia Como impedimento Para servir a Dios Que no pongamos Pretexto El trabajo Para impedir a Dios Que no podamos Pretexto Lo material Para impedir a Dios Ni el trabajo Ni la familia Ni lo material Puede ser un impedimento Para servir a Dios Hay que primeramente Sobre todas las cosas Poner a Dios Primero Si tú pones Primero a Dios Dios te bendice Fíjese Voy a terminar con esto Yo ayer le daba Un testimonio Medio medio A los hermanos Usted sabe que Bueno la mayoría De ustedes No me conocen bien Pero Yo Como yo le digo A los hermanos Cuando le doy Y doy testimonio Cuando yo Yo trabajé En una empresa De aviones Por diez años Diez años Trabajé Fui mecánico De avión Pero nunca Nunca Mi madre Me enseñó De pequeño A respetar Las cosas de Dios Y me decía Si te vas a meter A un servicio Me decía Mira negro Si te vas a meter A un servicio Vas a cumplir Con Dios No se bromea Y mi madre Así a veces Como unos muchachos Pues a uno Tiene pajarito En la cabeza Se le olvida Mi madre Ya estaba con él ¿Qué tienes hoy Que ir a la iglesia? Ay se me olvidó Bueno Váyame Si usted se comprometió Con Dios Haga lo mejor Para él Y tenía razón Mi mamá Fui creciendo Entré al colegio Luego a la universidad Trabajaba Pero eso sí Como yo le decía A los hermanos ayer Ahí en mi país El ser El predicador Hay que estar En constante preparación En la iglesia católica romana Los sábados Los sábados Nos preparábamos Con el padre Con el sacerdote El párroco Los domingos A dar catequesis Después de la misa Vaya A reunir sus ovejas A prepararse Con sus ovejas No íbamos a dar Lo que se nos ocurría Preparados Bien preparados Y yo trabajaba Yo viajaba No piense usted Que es la primera vez Que yo viajo Yo estoy acostumbrado A andar de arriba para abajo Ahí tengo patas de chucho Ya sabes De perro Entonces siempre Siempre estaba afuera Pero yo nunca ponía Nada No me comprometía A los fines de semana Fuera del país Porque yo tenía Un compromiso Con Dios Ahí en mi país La catequesis De primera comunión Son dos años Y la confirmación También son dos años Entonces yo no me Yo eso si le decía A mi patrón Mire Y yo no puedo Irme en estos nueve meses Verdad Porque la agenda De la iglesia Era nueve meses Y volví al otro Nueve meses Ahí Entonces yo le decía No puedo comprometerme A estar mucho tiempo Fuera A fines de semana Usted mire como hace Pero usted responde Me decía Bueno Una hora y media Formándome Terminó el sábado El domingo Nadie Nunca Y yo era muchacho No estoy hablando Ahora ya Ya un hombre Ya Ya de los cuatro De las cuatro décadas Ya un hombre De los cuatro No Estoy hablando De un joven Entonces hermanos Pero nunca Le falla a Dios Y lo hacía De corazón Yo iba Y no le decía A la gente Mire tiene que colaborar Por mi Gasté gasolina Nunca le pedí Ni un vaso de agua Yo lo hacía De corazón Con amor Y cuando uno Y cuando uno Hace de amor Hermano Yo le decía A los hermanos Se le abre Las puertas Mire yo tenía Trabajo Todo el tiempo Y era cotizado A veces O las empresas O las empresas Y decía Mira Marco Veniste a trabajar Con nosotros No creo que sea Muy pila Sino que era La bendición De Dios Era Dios Que me daba Para que diga Mira Mira lo que estoy Haciendo Por servirme De corazón Vea Tal vez Tal vez Tú en tu oración Me pedía Algo pequeño Pero yo te doy Algo grande Todos esos tiempos Que yo serví Yo tenía trabajo Y ganaba mucho dinero En la visión Se gana dinero Tenía carro Cada dos años La empresa Me cambiaba carro Me pagaba departamento Me pagaba combustible Me pagaba viático El sueldo iba Directamente a la bolsa ¿Quién cree que lo hacía? Mucha gente decía Y este muchacho Ahí Y tiene Era mi Dios Ellos no sabían Que era Dios El que hacía ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno Sirve de corazón No le puse Mi juventud Como pretexto Ni el ser joven Como pretexto Porque muchas veces Piensan que los jóvenes Son como locos Andan en otro mundo No, eso es falso El joven Tiene que tener Caminos específicos Caminos específicos Pero si uno sirve De corazón Como dice el profeta Aquí señor Mándame Aquí estoy señor Para ir a pintar Para ir a limpiar Para ir a predicar Si tengo dones Aquí estoy Para poner Los dones Al servicio De los hermanos No importa Si me critican Hermano No importa Usted sabe Que no somos Monedita de oro Para caerle bien A algún Hay que ser sincero No somos monedita de oro A algunos A algunos A algunos le caemos Simpático Y a algunos Los caemos Como piedra En el hígado O piedra En el zapato O me equivoco Hay muchos No importa Si la gente te critica Si te critica Dale gracias a Dios Le dice Sancho Panza Don Quijote Sancho Si los perros ladran Es porque estamos avanzando Pero hay hermanos Que no han descubierto Su vocación Y medio Pues lo critican No ya no voy A la iglesia No voy a servir Aquí me quedo Ya no quieren servir Las críticas Son el abono Para abonar la planta Las críticas Son el abono Para abonar la planta Usted es llamado Por el rey de reyes A él tiene compromiso Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Mira aunque medio loco Pero aquí estoy Señor Utilízame a mí Para algo de servir Padre Aquí estoy Vea Señor A mi instrumento De tu paz Donde hay problema Que lleve arreglo Donde hay guerra Que lleve paz Señor Pero aquí estoy Padre Para llevar esperanza Al pueblo Para mostrar tu presencia Señor Y ahí cuando ya llegue La muerte Diríamos como Pablo Gracias Señor Porque estuve aquí Y te serví para algo Vamos a ponernos Vamos a hacer una pequeña oración Porque ya lo he escuchado Orando Para no interrumpir el proceso Vamos a orar un minuto Nada más Con la palabra del Señor En la que el Señor Nos invita a cada uno De ustedes Ahí tienen unas citas Respóndale a Dios Usted no está sirviendo No está por los hombres Si le caes bien al otro Y no le caes No te preocupes por eso Dios es el que te llamó Y Él te ama Él quiere ser tu instrumento Ponte a pensar Cómo llamó los discípulos Cada uno tenían sus cuestiones Pedro un hombre polérico Juan Andrés buscando intereses Con defectos Bartolomé, Santiago Cada uno con sus limitaciones Pero Dios lo llamó Para ser la columna De la iglesia A través de ello La iglesia Iba a ser edificada Y llevada su palabra A todo el mundo A través de ellos Guiado por el Espíritu Santo Nosotros conocimos El mensaje del Señor Abre tu corazón hermano Yo invito Queridos jóvenes Adultos Ancianos Seamos humildes Compartamos nuestra vida Con el Señor Con la iglesia No seamos egoístas No seamos egoístas La nieces Mucha Preséntate al Señor El Señor no te pide Ni oro Ni plata Ni pocos obreros El Señor no quiere Quitarte tu tiempo El Señor solamente Quieres Un poquito de ese tiempo Hoy mucho se pierde Un poquito de ese tiempo Para orar Para hablar con Él Un poquito de ese tiempo Para servir A los hermanos A los necesitados A la iglesia Con los dones Y carisma Que Él te ha dado Queridos hermanos Con el Espíritu Santo Le damos gracias Señor Por esa vocación Que tú nos has hecho A cada uno de nosotros Arranca esa Alta suficiencia Ese orgullo Padre Que nos impide Servirte con humildad Con sinceridad Yo iré por aquel Ayúdanos a ser humildes Sencillos Para poder reconocer Tu presencia Porque tu palabra dice Que solamente Tú te revelas Te manifiestas A los suficientes Sencillos de corazón Porque a los orgullosos Arrogantes Tú lo desprecias Dice tu palabra Señor Venir por aquel Cerraba Señor Tu gracia Porque tú eres un Dios Grande y poderoso Padre Te pedimos Señor Que vayas tocando Sus corazones Jóvenes Niños Adultos Ancianos Para que seamos Instrumentos De tu presencia Primero con nuestra Forma de vivir Con nuestra forma De hacer las cosas Y luego Pudiéndote servir En cada área Señor De tu iglesia Porque tu iglesia Necesita Padre Necesita operarios Para tu bien Hay tantas necesidades Hay tantas necesidades De obreros Obreras Señor Para que administre Para que sirva A tu iglesia Señor Oh Espíritu Santo Envía servidores Envía servidores Dispuesto A dar su vida Por el Evangelio A dar su vida Por tu iglesia Señor Porque necesitamos En este mundo Que somos Algozados Que somos perseguidos Que somos realmente Asediados Padre Todopoderoso Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El día de aquí Rama Señor Tu Espíritu Llora por aquel Que vayan sin ti Espíritu Santo 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 Que vayan sin ti, un día para mí, yo iré. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú has declarado, has revelado a este pueblo y a cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que eres Dios, vive reina y la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y el polio dice, le palma al Espíritu Santo de Dios. Bien, queridos hermanos, pues, siguiendo el tema, porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Yo creo que, especialmente los que ya somos personas maduras, tenemos responsabilidades. Yo creo que hay que ejercer ese ministerio en la familia. Enseñemos a vuestra escritura a ser personas sencillas y humildes, pero serviciales. Y eso empieza en la casa. Empieza en la casa el servicio. Enseña a tus hijos a atender la cama. Enseña a tus hijos a recoger los zapatos. Enseña a tus hijos a ser aseados. Saca la ropa sucia, que la ponga en su lugar. Que su ropa la acomode en ellos mismos. Usted doble el planche, le lávelo, pero que ellos los acomoden en sus lugares. Enseñen a sus hijos en vacaciones a colaborar con ustedes, para que así vayamos. Vayan también haciendo personas serviciales. Luego, los fines de semana que tienen tiempo libre, llévelos a visitar gente enferma. Llévelos para que vayan aprendiendo a ser útiles realmente y servir en la iglesia. Y ya saben, los domingos, pues, así es que llévalos al servicio, Señor. Los hijos están bajo la responsabilidad de ustedes. No son los hijos que le enseñan a ustedes, porque si no se cambió los papeles. Los papás, mamás, son la cabeza del hogar. Si la cabeza tiene los ojos puestos y sabe por dónde camina, el cuerpo va correctamente. Pero si la cabeza está mareada y no sabe dónde va, el cuerpo se tropieza y cae. Ustedes son cabeza. Y ustedes son responsables de educar a sus hijos en la fe. Eduquenlos y enséñenlos a ser útiles y servir al Señor. Buen día. Amén, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo hermoso. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieren seguir alabando? ¿O ya se quieren ir ya? No, sino que la fiesta sigue. Que nadie se retire. Vamos con una alabanza. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor, tal como soy, Señor. Vamos a decir que nos acepte en este día. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Sal como soy señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Sal como soy señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, cómame señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable Tanto perfume, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable Tanto perfume, yo quiero ser señor Tanto perfume, yo quiero ser señor Sal como soy señor, sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, cómame señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable Tanto perfume, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable Tanto perfume, yo quiero ser señor Acéptame como ofrenda de amor Avatar Ciencia Fuerte las palmas hermanos Fuerte, fuerte Ahí donde esté de pie Inclina su rostro al Señor Vamos a darle una ofrenda a Él Si Él nos da Más nosotros tenemos que darle a Él Entonces vamos ahora por la ofrenda Yo invito al hermano Moisés y Edgar Para que pasen y vamos a recoger esa ofrenda Yo no sé cómo está su economía Yo no sé si tiene un trabajo Pero usted ponga su mirada, su fe en el Señor Que Él es el que va a dar y multiplicar Ahí inclina su rostro Y vamos a pedirle al Señor Padre Santo, aquí estamos ante Ti Hemos alabado Tu nombre Pero en este momento Señor No hay forma como agradecer todo lo que Tú nos das Pero de esta forma Señor Aquí está nuestra ofrenda delante de Ti Recibala en esta hora Bendice Señor a cada hogar Cada familia Señor Su economía Bendícelo Señor Rompe Padre Toda maldición económica Desde este momento Padre Pedimos esa gracia Ese poder sobre cada familia Señor Aquí está nuestra ofrenda Recibala en esta hora Es todo lo que te pedimos Padre En el nombre de Tu Hijo Amado Jesucristo Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Y el pueblo dice Amén Fuertes esas palmas hermanos Entonces puede tomar su asiento brevemente Mientras que pasen los hermanos Y rápidamente también Yo le voy a dar el anuncio En esta hora Centro Misionero El Pescador cumple Su aniversario Hoy en este día Pero a través de Luchas, pruebas También El Señor es el que Ha llevado este lugar Ha llevado este trabajo Y nuestro horario De asamblea Son los días lunes Jueves, viernes, sábado Y domingo Son esos Cinco días Y los demás días A veces Es para uno mismo ¿Verdad? Pero día lunes De siete Y media A ocho y media Para jóvenes Jueves De siete a nueve Noche de sanación Viernes De siete a nueve Lo que es Oración Clase De crecimiento Sábado De seis A nueve PM Es general Y último De cada mes La vigilia Domingo De nueve A diez Celebración De la palabra Amén Estos son los Anuncios También En este lugar El Señor Ha abierto puertas Bendiciones Los que quieren Su sacramento Clase de música Un servicio Una petición Lo que necesita Estamos Disponible A su A su necesidad Y también Hay una rifa Hoy Entonces Compre su boleto No le voy a decir Buena suerte Tampoco Porque Lo que el Señor Ya ha escogido Para ganar Él ya sabe Pero lo que hacemos Es dar Comprar Para lo que es La obra Todo lo que se recauda Aquí Todo lo que se junta Aquí Todo lo que se levanta Aquí Es para el trabajo Aunque A veces uno dice ¿A dónde doy? Nomás usted De con todo corazón Su ofrenda Una compra de comida Un ticket Para la rifa Es para el Señor Amén Bueno mis hermanos Compre su boleto Durante el tiempo De Del break Que vamos a tener Ahorita Vamos a ir A almorzar ya Pero por favor No se vaya No se retire No piense de ir Quédese Porque Viene más Lo que el Señor Va a dar Amén Entonces yo les invito Ahora hermanos Que se ponga de pie Vamos a orar Por los alimentos Inclina su rostro A él Señor Te damos las gracias Por este mediodía Que tú nos has dado Gracias Señor No hay forma Como agradecerte Pero Señor Tú eres el que está Con nosotros Y nos da Tantas bendiciones Señor En este momento Padre Pongo los alimentos Señor Que vamos a Consumir en esta hora Padre Que estos alimentos Señor Sea de paz Así como tu palabra Nos has dado Así como la oración Señor Que hemos pedido Que tú nos des esa paz Bendice Señor Esos alimentos Bendice Señor A tus hijas Que prepararon Señor Las manos de ellas Padre Santo Bendice Señor Este alimento Señor Y bendice a cada uno De nosotros Bendice Padre Los que no tienen Un alimento En su hogar En su mesa Pero en esta hora Padre Envíale Señor Tu paz Tu alegría Señor Gracias Dios Padre Lo pido en tu nombre En esta hora Porque tú eres el que vives Y reinas por siempre Gracias Dios de la gloria Dios de la victoria Es todo lo que te pido En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo Que viva y reina Por los siglos De los siglos Y el pueblo dice Amén Todos diciendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno mis hermanos Pueden pasar en la cocina Tenemos el break Por 45 minutos Entonces les vamos A estar anunciando Amén Y no se le olvide Comprar su boleto Amén 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 Gracias. 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 Gracias.